Sárate, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa. Diputado, gracias. Héctor, un placer, Blanca, un gusto estar con ustedes. Oiga, pues, ¿qué está pasando en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México? Pareciera que no hay gobierno, no hay orden, están paralizadas las actividades, oiga. Bueno, pues es muy curioso, yo escuchaba a mi compañero, Vidal y Elena, cuando los dos estábamos en el PRD, oiga, que hay quien está en otro partido, y consigue la democracia distinta. Yo no comparto con él la forma de ver la política, porque por un lado ellos exigen a nivel federal y cuando les corresponde asumir esa mayoría en la Ciudad de México, como en la Asamblea Legislativa, cuando tienen la mayoría de los diputados locales, lo que hacen es autotomarse las tribunas, bloquear el trabajo legislativo, violentar, agredirse, y en realidad no respeta ninguna institución. A mí me imagino que López Obrador les está dando esta doble tarea, a nivel federal y en donde tienen mayoría que están en la Asamblea Legislativa, pues, hacer como si la Virgen le hablara, y así, con esta manera, intentar victimizarse en las dos partes, y yo creo que eso es incorrecto, es ilegal, y sobre todo se están intentando poner por encima de la ley, y eso es absolutamente incorrecto. Mira, Héctor Blanca, lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa es que ellos... Tuvimos que destituir a la presidenta de la mesa directiva por un absolutamente poco, con poca pericia, con poca habilidad, con poco conocimiento de la mesa directiva. A una diputada se eligió a mi persona como presidente para establecer una mano mucho más fuerte, con más orden, con más conocimiento, y lo desconocen. Y, bueno, pues, eso básicamente es muy complejo al establecer mecanismos democráticos, establecer esta ciudad, tiene el poder judicial, existen recursos ordinarios, y ellos simple y sencillamente lo que quieren hacer es seguir tomando la tribuna, y no nos van a permitir desahogar el martes la ley de reconstrucción, que a partir del sismo es urgente, 97 puntos en el orden del día que tenemos para desahogar, o simple y sencillamente diciendo que ellos tienen razón. Y eso me parece no solamente un doble discurso, me parece la habilización de la política, y me parece sobre todo el relajamiento de todas las conductas en la Ciudad de México, simplemente porque ellos lo quieren hacer, y eso me parece vergonzoso. En este sentido, diputado, le saluda con gusto Blanca Becerril. ¿Entendemos que no hay tiempo precisamente de perder el tiempo en discusiones y en rencillas entre partidos políticos cuando el tiempo apremia, y sobre todo la Asamblea Legislativa, por lo que usted acaba de comentar, esta ley que se tiene en las comisiones sobre la ley de reconstrucción importante para la capital del país después de los sismos? La verdad es que desde hace tiempo, Blanca y ustedes yo creo que son testigos de ello, la Ciudad de México vive las libertades, y en una ciudad de libertades se habla, se discute a veces, hasta se pueden exaltar los ánimos y con distintas expresiones, pero discutir dentro del margen de la ley para avanzar. Es una ciudad que ha avanzado en materia de libertades, que ha avanzado en materia de derechos sociales, que ha avanzado en servicios públicos, que seguimos pendientes en varios temas, pero que es notoria la diferencia entre las ciudades y distintos estados de la República desde hace 30 años, sin Coltaran María, yo creo que ha hecho bien su trabajo en los últimos dos casas de gobierno y este actual, creo que hemos construido un andamiaje bastante importante, y tenemos que seguir haciéndolo, es decir, tenemos que seguir legislando la ley de reconstrucción, el Programa General de Desarrollo Urbano, la ley de protección civil, el Atlas de Riesgo, en fin, un sinnúmero de temas que tenemos que hacerlo. ¿Por qué han decidido esta primera minoría en la Asamblea Legislativa a detenerlo? Pues habría que preguntarle al hijo Andrés Manuel López Obrador, que es el líder de Morena en la Ciudad de México, no sé qué estrategia traen, pero seguramente es una estrategia que piensa victimizarse, que piensan tomar como rehén la Asamblea Legislativa. Pareciera que el plantón de reforma de 2006 y 11 años, desde 2006, que se perdió esa elección presidencial y que no la reconocen, parece que ahora no la quieren trasladar a un año antes de la elección del 2018, yo creo que eso es profundamente dañino para todos. No puede tomar la ciudad como rehén de su propia voluntad. Si quieren ganar, que ganen por la vía democrática, que debatan, que ganen los debates, que ganen los procedimientos legislativos, y ahora no lo quieren hacer. Es más, ni siquiera quieren reconocer que la mayoría del Pleno Legislativo, por una negligencia e irresponsabilidad de su parte, pues pierden la conducción y no son capaces de controlar el Pleno, de controlar las discusiones, de representar a todos y cada una de las fuerzas, y de reconocer una presidencia que tiene la mayoría del voto en la Asamblea Legislativa, y eso me parece que es grave y sí. De manera muy breve, diputado Zarate, ¿cómo responde usted a los señalamientos de Morena, en donde dicen que de fondo, de fondo, de fondo, está la insistencia de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, arropado por ustedes en el PRD, para poder aceptar o aprobar recursos de seis sexenios, en la posibilidad de tener una incineradora de basura? Le han llamado el Fobaproa de la basura. A ver, yo no podría decir otra cosa más que es una burla. O sea, no han presentado ningún estudio técnico serio. Los argumentos que dan siempre son políticos, y jamás se refieren a datos, a números, a observaciones, a una argumentación lógica basada en cualquier principio. No sé si quieres utilizar a Sofocles, Aristóteles, etc. No lo hacen. Lo que hacen es puro aspaviento, puro dicho medio simpático, puro argumento y palabras trilladas, clichés, etc., pero que no representan en realidad ningún argumento por el cual nosotros debamos creerlo. Son creencias las que ellos tienen, y no son argumentos, Héctor, y eso es bien lamentable, porque estamos dispuestos, como en cualquier democracia, a que si tienen argumentos de mayor peso, nosotros modifiquemos. Pero eso es falso. Y mucho menos mi persona, y hoy al partido que represento, nos vamos a dejar llevar por argumentos de esa naturaleza que no tienen un peso real, y que más bien parecen convencer solo por un acto de fe. La Iglesia yo la respeto mucho, yo soy creyente, pero no se combina con la política. Bien. Perfecto, diputado Fernando Zárate, presidente de la Asamblea, de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, gracias por esta comunicación para Bitácora Política. Gracias, Pedro, y un muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno, pues vamos a seguir con más temas políticos, porque esta noche le damos la bienvenida al estudio a Roberto Duque, que él es abogado.